Yo te prometo que yo seré quien cuide tus sueños Y cuando tú estés despierta, el que te ayude a tenerlos Yo te prometo una luna desnuda que sea testigo de nuestra locura Que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra Que no cortaré más flores solo por adornar otras Que confundirás tus manos con las mías Yo te prometo amor que eres lo más bonito que he visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo, tú prométeme una madrugada Pa' cantarte por compay segundo mientras tú me bailas como Lady Gaga Te prometo amor que solamente yo tengo en mi mente Pedirte una noche porque no necesitaré más Que me oye de San Blas sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad corazón de que nos besemos a solas Tu vida será una canción buena, mala o su mamá Yo te prometo que yo jamás te haré una promesa Que no pretenda cumplir, jamás me iré a la francesa Yo te prometo una luna desnuda que sea testigo de nuestra locura Que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra Que no cortaré más flores solo por adornar otras Que confundirás tus manos con las mías Yo te prometo amor que eres lo más bonito que he visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo, tú prométeme una madrugada Pa' cantarte por compay segundo mientras tú me bailas como Lady Gaga Te prometo amor que solamente yo tengo en mi mente Pedirte una noche porque no necesitaré más Que me oye de San Blas sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad corazón de que nos besemos a solas Tu vida será una canción buena, mala o su mamá Porque cuando un hombre ama a una mujer Lo sabe desde el momento en que la ve Y no importa si algo falla o de la mano de quien vaya Si se ríe o si se calla Porque cuando un hombre ama a una mujer Es como si le empezara a parecer Que lleva tiempo dormido Pensando que estaba vivo Yo te prometo contigo Envejecer Hoy le pido a mis sueños Que te quiten la ropa Que conviertan en besos Todos mis intentos de morderte la boca Y aunque entiendo que tú Tú siempre tienes la última palabra Para mí esto del amor Yo hoy le pido a tu ángel de la guarda Que comparta Que me dé valor y arrojo en la batalla Pa' ganarla Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas No se asuste señorita Nadie le ha hablado de boda Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama Tu guerra todas las noches Tu tregua cada mañana Quiero ser tu medicina Tus silencios y tus gritos Tu ladrón, tu policía Tu jardín con elanitos Quiero ser la escoba Que en tu vida Barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre Y sobre todo tu certeta Hoy le pido a la luna Que me alargue esta noche Y que alumbre con fuerza Este sentimiento y baile en los corazones Y aunque entiendo que tú Será siempre ese sueño Que quizás nunca podría alcanzar Yo hoy le pido a tu ángel De la guarda Que comparta Que me dé valor y arrojo en la batalla Pa' ganarla Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas No se asuste señorita Nadie le ha hablado de boda Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama Tu guerra todas las noches Tu tregua cada mañana Quiero ser tu medicina Tus silencios y tus gritos Tu ladrón, tu policía Tu jardín con elanitos Quiero ser la escoba Que en tu vida Barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre Y sobre todo tu certeta Y es que yo quiero ser el que nunca olvida tu cumpleaños Quiero que seas mi rosa y mi espina aunque me hagas daño Quiero ser tu carnaval, tus principios y tus finales Quiero ser el mar donde puedas ahogar todos tus males Quiero que seas mi tango de Gardel, mis otavillas Mi media luna de miel, mi blues, mi octava maravilla El baile de mi salón, la cremallera y los botones Quiero que lleves tu falda y también mis pantalones Tu astronauta El primer hombre que pise tu luna Trabando una bandera de locura Para pintar tu vida de color, de pasión, de sabor, de emoción y ternura Sepa usted que yo ya no tengo cura Sin tu amor Que señor, vete Vete con su puto dinero de mierda ¿Por qué tienes que hacerlo siempre tan difícil? No, no, te pongo siempre a este paparata Que me estás tonta ¿Se paparata? Es el licito, yo te voy a correrlo, ¿entiendes? Pues vete Vete, de puta madre, vete Pero que sepas que no te vas con él Que te vas con su dinero ¿Y tú qué sabes? Por lo menos él tiene un futuro, no como tú Estás hablando de un futuro Un futuro con un tío que ni siquiera quieres Que te tiene por un capricho de hoy Que mañana tendrá otro Que te acabará dejando tirada, María Y luego te acabarás acordando de mí De ti y de tus bocarillas de chorizo Vámonos, María, tengo el coche mal aparcado Sí, claro, no voy a hacer que la grúa se te lleve el Ferrari de papá Es lo único que te importa ¡Basta! No va a cambiar más Vete detrás de su puto dinero de mierda ¡Eh! ¡Vete detrás de su dinero de mierda! Te vas con su dinero Te vas con su dinero Te vas con su dinero Educadamente te daría un consejo Que probablemente todavía no sabes El demonio sabe mucho más por viejo Que por ser el rey de todos nuestros males Con la realidad te vas a dar de bruces Si piensas que un euro es mejor que un detalle Porque una ventana que da un patio luces Puede brillar más que una que da la calle Y ahora vete En busca de aquella cartera que sostenga Tus tratamientos de belleza Tus tratamientos de belleza mientras tengas Porque sabrás que eso no dura eternamente Amiga mía Así que vete En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganador se te despeña Recuerda que tú Rechazaste ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tipo Qué pena me das niñita consentida Con tu cheque falso al portaamor vencido Aunque pensándolo bien Pues sería nuestro futuro Tú que prefieres un beso que un beso Y yo no tengo ni un puto duro Tú que solo comes hojas Y yo solo carne roja Yo vivo en un cuento chino Y tú en una peli de al modo bar Tú que presumes de atea Mientras yo vivo de la marea Un Dios puso en mi garganta Y ahora vete En busca de aquella cartera que sostenga Tus tratamientos de belleza mientras tengas Porque sabrás que eso no dura eternamente Amiga mía Así que vete En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganador se te despeña Recuerda que tú Rechazas de ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tipo Que pena me das ni mitad consentida Con tu cheque falso al portamor vencido Yo solo espero que esto no sueñe a reproche Pero cuando no te quede te choque al cantar Te sentirás vacía Y como un jarro de agua fría será Y como un jarro de agua fría será Cuando mires atrás Que le beso al cantar Que estaba bueno Y cuando salváis No, por ser solo de la noche Bienvenidos No, por ser mejor de lasoken No, ser mejor de miami Y como un poco de la noche Si, me Pharaoh Pero sobre ti No me habe ¡El Nyx 15k! Un ratón Por ser menos La Terminilla Ella iba caminando sola por la calle Pensando, Dios, qué complicado es esto del amor Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle Que seguro Cupido mal interpretó Él daba como cada noche vueltas en la cama Sonó de pronto una canción romántica en la radio Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga Y cómo le faltaba el sueño fue a buscarlo Los dos estaban caminando en el mismo sentido Y no hablo de la dirección errante de sus pasos Él la miró y ella contestó con un suspiro Y el universo conspiró para abrazarlos Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y él le preguntó al oído Mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué Ella le contestó Lo siento, es que estuve ocupada Aunque para ser tan sincera Ahora no entiendo en qué La noche se hizo vía Pero no se fue la luna Se quedó a verlos apoyados En el hombro del sol Alúmbrales con fuerza Alúmbrales con fuerza Alúmbrales con fuerza Todo el día Todo el día Y cuando llegue la noche Yo sellaré su pasión Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Que otros prefieren llamar casualidad Y bailan Sin que les importe nada Que suceda alrededor Y bailan Y la gente que les mira Va creyendo en el amor Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y otros prefieren llamar casualidad Si ella supiera Que por la noche bailas conmigo A la luz de los faros de un coche Con la luna de único testigo Que tú me elevas Y que en tus brazos me llevas al cielo Cada vez que se escapa un te amo El tiempo se vuelve de hielo Si ella supiera que en cada palabra Que sale de tu boca Mi voz se cuela Ay Dios Si ella supiera Lo que hacemos Los dos Ay Dios Si ella supiera Lo que hacemos Tú y yo Si ella supiera Que estando contigo Desaparece Todo lo prohibido Si ella supiera Si ella supiera Que pueden amarse Dos desconocidos Provocaste un seísmo Que lo pudo sentir Hasta el niño inocente Que aún habita en mí El espejo no miente Me veo diferente Y aunque suene injusto Soy cruel No sospecha nada De que estoy contigo De que mi universo Comienza en tu pecho Y termina en tu ombligo No sospecha nada No, no De que en el silencio Vive la traición Puerta con puerta Con nuestros remordimientos Aunque de nada me arrepiento Ay Dios Si ella supiera Lo que hacemos Los dos Ay Dios Si ella supiera Lo que hacemos Tú y yo Si ella supiera Que estando contigo Desaparece Todo lo prohibido Si ella supiera Que pueden amarse Dos desconocidos Presidente Mm-hmm 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 Si ella supiera Que pueden amarse Los desconocidos Mm-hmm Um-hmm Mm-hmm . Si ella supiera lo que hacemos los dos, ay Dios, si ella supiera lo que hacemos tú y yo. Si ella supiera que estando contigo desaparece todo lo prohibido, si ella supiera que pueden amarse los desconocidos, si ella supiera que pueden amarse los desconocidos. Déjame recorrer tu cuerpo con mi boca, déjala lengua arder como un volcán, si sobra está la piel que hacemos con la ropa y al abrazarte fuerte puedo volar. Dejemos que la magia nos venga a ver entrelazados a tres metros del suelo, que no note de nada por esconder y que se entere el mundo que por ti me muero. Con el cielo y con la tierra, con la luna y las estrellas te comparo. Y maldigo el roce de tu piel y maldigo a todos los poetas y maldigo también las canciones que hablan del amor que dejamos a medias, ya no aguanto más, lo maldigo todo. Es imposible tocar el cielo, tengo mis alas calcinadas reducidas a cenizas por tu fuego, que solo soy un hombre tan enamorado que no sabe cómo decirte mujer. que solo soy un hombre, que busca ser el único habitante de tu piel. Con la más bella flor del jardín del Edén, la aurora boreal, con las piedras preciosas, con el arco iris, con el Taj Mahal, te sigo comparando, amor, pero nada brilla más, más que tu sonrisa. Y maldigo el roce de tu piel y maldigo a todos los poetas y maldigo también las canciones que hablan del amor que dejamos a medias, ya no aguanto más, ya no aguanto más, lo maldigo todo. Es imposible tocar el cielo, tengo mis alas calcinadas reducidas a cenizas por tu fuego, vengo a despirte ya sin rodeos. Que solo soy un hombre tan enamorado que no sabe cómo decirte mujer. Que solo soy un hombre que busca ser el único habitante de tu piel. Te compararé y no encontraré, porque en este mundo no hay nada que iguale el roce de tu piel. Te compararé, pero dará igual, porque no habrá nada que para olvidarte consiga encontrar. Porque no habrá nada, eso ya lo sé, que no existe el agua que calme esta sed, pero es que reviento si yo no lo intento por última vez. Por última vez. Seguirás tan mal, te pala partiré, si quieres la luna te la bajaré, pero por favor, amor, déjame ser, déjame ser el único habitante de tu piel. Huele aire de primavera, tengo alergia en el corazón, voy cantando por la carretera, de copiloto llevo el sol. Y a mí no me hace falta estrella, que me lleve hasta tu portal. Como ayer estaba borracho, fui tirando miga de pan. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa. Sin complejos ni temores, canto rumba de colores. Y el llorar no me hace daño siempre, cuando tú no llores. Y el milindri a mí me llaman, en el mundillo calé. Porque al coger mi guitarra, se me van solo los pies. Y este año le pido al cielo, la salud de la anterior. No necesito dinero, voy sobrado en el amor. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa. Sin complejos ni temores, canto rumba de colores. Y el llorar no me hace daño siempre, cuando tú no llores. Siempre, cuando tú no llores. Y no quiero amores, no correspondidos. No quiero guerras, no quiero amigos que no me quieran. Sin mi galones, no me tire flores. Ni falsas miradas, ni represión que no dicen nada. Del corazón que me la propones, porque voy caminando por la vida. Sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa. Sin complejos ni temores, canto rumba de colores. Y el llorar no me hace daño siempre, cuando tú no llores. No llores, siempre y cuando tú no llores. Siempre y cuando tú no llores. Siempre que no me abandones. Siempre que de tu mirar me ha salido, corazón. Siempre y cuando tú no llores. Siempre que no me abandones. Siempre que con tu palabra calme todos mis temores. Siempre y cuando tú no llores. No llores. No llores. No llores. En la guerra, como en el amor, todo vale y siempre queda un perdedor. Normalmente pierde el que quiere más, al igual que en una mesa de blackjack. Me olvidaré de tu amor de garrafón. Me olvidaré de tus besos de Judas. Hoy voy a darle a mi pobre corazón un par de capas de alguna pintura. Que borre las humedades que le han dejado tus recuerdos. Tú subes como la marea, yo bajo como la tensión. Pa' mí es como un rompecabezas, lo que pa' ti cae de cajón. Yo tengo arrugas en el alma, tus piedras en el corazón. Mis sentimientos van en chándal y los tuyos visten de Dior. Una zaza de fe, por favor, para este desnatado corazón. Que poco a poco se desangra Barbie de Strarray. Hoy las penas, como la pasión, duran poco y dejan siempre un mal sabor. Una mezcla entre sal y limón. Esprimido mi marchito corazón. Me olvidaré de tu amor de garrafón. Me olvidaré de tus besos de Judas. Hoy voy a darle a mi pobre corazón un par de capas de alguna pintura. Que borre las humedades que le han dejado tus recuerdos. Tú subes como la marea, yo bajo como la tensión. Pa' mí es como un rompecabezas, lo que pa' ti cae de cajón. Yo tengo arrugas en el alma, tus piedras en el corazón. Mis sentimientos van en chándal y los tuyos visten de Dior. Una taza de fe, por favor, para este desnatado corazón. Que poco a poco se desangra Barbie de Strarray. Y de quererte pasé mis años olvidado en una trampa. Para ratones en la que tú eras el queso. Tú con carrera en el amor y yo un primero de la ESO. Pa' estudiar el primer beso que me diste. Y ahora te digo que no tienes corazón, que no me dejas elección. Que nuestra relación fue un chiste. Querida Barbie de Strarray, corre tú quien te está esperando. Eres tan dura, como la piedra de mi mechero. Me asaltan dudas, de si te quiero. Y eres tan fría, hay como el agua, que baja libre de la montaña. Y no lo entiendo. Fue tan efímero el caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón. Y pido al cielo que sepa comprender estos ataques de celo que me entran si yo no te vuelvo a ver. Te pido a la luna que alumbre tu vida. La mía hace ya tiempo que ya se fundirá. Con lo que me cuesta querer solo al rato. Mejor no te quiero, será más barato. Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado. Eres tan tenue como la luz que alumbra mi vida. La más madura, la más madura, fruta prohibida, tan diferente y parecida a la tormenta que se llevó mi vida. Y no lo entiendo. Fue tan efímero el caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón. Y pido al cielo que sepa comprender estos ataques de celo que me entran si yo no te vuelvo a ver. Le pido a la luna que alumbre tu vida. La mía hace ya tiempo que ya se fundirá. Con lo que me cuesta querer solo al rato. Mejor no te quiero, será más barato. Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado. Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado. Le pido a la luna que alumbre tu vida. La mía hace ya tiempo que ya se fundirá. Con lo que me cuesta querer solo al rato. Mejor no te quiero, será más barato. Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado. Tocando pal inglés siempre desafinado y mientras rebusco en tu basura. Nos van creciendo los enanos. Este circo que un día montamos. Pero que no quepa duda. Muy pronto estaré liberado. Eres tan dura como la piedra de mi mechero. Me asaltan dudas de si te quiero. Y eres tan fría. Hay como el agua que baja libre de la montaña. Y no lo entiendo fue tan efímero el caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón. Y pido al cielo que sepa comprender estos ataques de celos que me entran si yo no te vuelvo a ver. Le pido a la luna que alumbre tu vida. Y no lo entiendo fue tan efímero. Y no lo entiendo fue tan efímero el caminar de tu dedo en mi espalda. Y no lo entiendo fue tan efímero. Y no lo entiendo fue tan efímero el caminar de tu dedo en mi espalda. Y no lo entiendo fue tan efímero. Y pido al cielo que sepa comprender estos ataques de celo que me entran si yo no te vuelvo a ver Le pido a la luna que alumbre tu vida, también hace ya tiempo que ella hace fundida Con lo que me cuesta querer solo a rato, mejor no te quiero será más barato Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado Tocando pa'l inglés siempre desafinado Le pido a la luna que alumbre tu vida, también hace ya tiempo que ella hace fundida Con lo que me cuesta querer solo a rato, mejor no te quiero será más barato Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado Tocando pa'l inglés siempre desafinado y mientras rebusco en tu basura Nos van creciendo los enanos de este circo que un día montamos Pero que no quepa duda, muy pronto estaré liberado Porque el tiempo todo lo cura, porque un clavo saca otro clavo Siempre desafinado y mientras rebusco en tu basura Nos van creciendo los enanos de este circo que un día montamos Ella iba caminando sola por la calle Pensando, Dios, qué complicado es esto del amor Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle Que seguro Cupido mal interpretó Él daba como cada noche vueltas en la cama Sonó de pronto una canción romántica en la radio Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga Y como le faltaba el sueño fue a buscarlo Los dos estaban caminando en el mismo sentido Y no hablo de la dirección errante de sus pasos Él la miró y ella contestó con un suspiro Y el universo conspiró para abrazarlos Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y él le preguntó al oído Mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué Ella le contestó Lo siento, es que estuve ocupada Aunque para ser tan sincera Ahora no entiendo en qué La noche se hizo vía Pero no se fue la luna Se quedó a verlos apoyados En el hombro del sol Alúmbrales con fuerza 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 Todo el día Todo el día Y cuando llegue la noche Yo sellaré su pasión Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y bailan Sin que les importe nada Que suceda alrededor Y bailan Y bailan Y la gente que les mira Va creyendo en el amor Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y otros prefieren llamar casualidad Con el cielo hoy Con la tierra Con la luna Y las estrellas Te comparo And the winner is Tu mirada siempre Y maldigo el roce de tu piel Y maldigo a todos los poetas Y maldigo también las canciones Que hablan del amor Que dejamos a medias Ya no aguanto más Lo maldigo todo Es imposible Tocar el cielo Tengo mis alas calcinadas Reducidas a cenizas por tu fuego Vengo a decirte Vengo a decirte Ya sin rodeos Solo soy un hombre Tan enamorado que no sabe cómo decirte mujer Que solo soy un hombre Que busca ser el único habitante De tu piel Con la más bella flor Del jardín del Edén La aurora boreal Con las piedras preciosas Con el arco iris Con el Taj Mahal Te sigo comparando Te sigo comparando amor Pero nada brilla más Más que tu sonrisa Y maldigo el roce de tu piel Y maldigo a todos los poetas Y maldigo también las canciones Que hablan del amor Que dejamos a medias Ya no aguanto más Lo maldigo todo Es imposible Tocar el cielo Tengo mis alas calcinadas Reducidas a cenizas por tu fuego Vengo a despierte Ya sin rodeos Solo soy un hombre Tan enamorado Tan enamorado Que no sabe cómo decirte mujer Solo soy un hombre Que busca ser el único habitante De tu piel Te compararé Y no encontraré Porque en este mundo No hay nada que iguale el roce de tu piel No, no Te compararé Te compararé Pero dará igual Porque no habrá nada Que para olvidarte Consiga encontrar Porque no habrá nada Si ella supiera Que por la noche baila conmigo A la luz de los faros de un coche Con la luna de único testigo Que tú me elevas Que tú me elevas Y que en tus brazos me llevas al cielo Cada vez que se escapa un te amo El tiempo se vuelve de hielo Si ella supiera que en cada palabra que sale de tu boca Mi voz se cuela Ay, Dios Si ella supiera lo que hacemos los dos Ay, Dios Si ella supiera lo que hacemos tú y yo Si ella supiera que estando contigo Desaparece todo lo prohibido Si ella supiera que pueden amarse Dos desconocidos Provocaste un seísmo que lo pudo sentir Hasta el niño inocente Que aún habita en mí El espejo no miente Me veo diferente Y aunque suene injusto y cruel No sospecha nada De que estoy contigo De que mi universo Comienza en tu pecho Y termina en tu ombligo No sospecha nada De que en el silencio Vive la traición Puerta con puerta Con nuestros remordimientos Aunque de nada me arrepiento Ay, Dios Si ella supiera lo que hacemos los dos Ay, Dios Si ella supiera lo que hacemos tú y yo Si ella supiera que estando contigo Desaparece todo lo prohibido Si ella supiera que pueden amarse Dos desconocidos Si ella supiera lo que hacemos los dos Si ella supiera lo que hacemos los dos Si ella supiera lo que hacemos los dos Si me supiera que pueden amarse los desconocidos. Déjame recorrer tu cuerpo con mi boca, déjala lengua arder como un volcán. Si sobra está la piel que hacemos con la ropa y al abrazarte fuerte puedo volar. Dejemos que la magia nos venga a ver entrelazados a tres metros del suelo. Que no note de nada por esconder y que se entere el mundo que por ti me muero. Hoy le pido a mis sueños que te quiten la ropa. Que conviertan en besos todos mis intentos de morderte la boca. Y aunque entiendo que tú, tú siempre tienes la última palabra en esto del amor. Yo hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta, que me dé valor y arrojo en la batalla pa' ganarla. Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas. No se asuste señorita, nadie le ha hablado de boda. Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama, tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana. Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos, tu ladrón, tu policía, tu jardín con el anitos. Quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza. Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certedad. Hoy le pido a la luna que me alargue esta noche y que alumbre con fuerza este sentimiento y baile en los corazones. Y aunque entiendo que tú, será siempre ese sueño que quizás nunca podría alcanzar. Yo hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta, que me dé valor y arrojo en la batalla pa' ganarla. Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas. No se asuste señorita, nadie le ha hablado de boda. Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama, tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana. Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos, tu ladrón, tu policía, tu jardín con el anitos. Quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza. Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certedad. Y es que yo quiero ser el que nunca olvida tu cumpleaños. Quiero que seas mi rosa y mi espina aunque me hagas daño. Quiero ser tu carnaval, tus principios y tus finales. Quiero ser el mar donde puedas ahogar todos tus males. Quiero que seas mi tango de Gardel, mis octavillas, mi media luna de miel, mi blues, mi octava maravilla. El baile de mi salón, la cremallera y los botones. Quiero que lleves tu falda y también mis pantalones. Tu astronauta, el primer hombre que pise tu luna, grabando una bandera de locura, para pintar tu vida de color, de pasión, de sabor, de emoción y ternura. Sepa usted que yo ya no tengo cura sin tu amor. En la guerra, como en el amor, todo vale y siempre queda un perdedor. Normalmente pierde el que quiere más, al igual que en una mesa de blackjack. Me olvidaré de tu amor de garrafón, me olvidaré de tus besos de Judas. Hoy voy a darle a mi pobre corazón un par de capas de alguna pintura que borre las humedades que le han dejado tus recuerdos. Tú subes como la marea, yo bajo como la tensión. Pa' mí es como un rompecabezas, lo que pa' ti cae de cajón. Yo tengo arrugas en el alma, tus piedras en el corazón. Mis sentimientos van en chandal y los tuyos visten de Dior. Una taza de fe, por favor, para este desnatado corazón que poco a poco se desangra Barbie de Extra Radio. Hoy las penas, como la pasión, duran poco y dejan siempre un mal sabor. Una mezcla entre sal y limón, he exprimido mi marchito corazón. Me olvidaré de tu amor de garrafón, me olvidaré de tus besos de Judas. Hoy voy a darle a mi pobre corazón un par de capas de alguna pintura que borre las humedades que le han dejado tus recuerdos. Tú subes como la marea, yo bajo como la tensión. Pa' mí es como un rompecabezas, lo que pa' ti cae de cajón. Yo tengo arrugas en el alma, tus piedras en el corazón. Mis sentimientos van en chandal y los tuyos visten de Dior. Una taza de fe, por favor, para este desnatado corazón que poco a poco se desangra Barbie de Extra Radio. Y de quererte pasé mis años olvidado en una trampa para ratones en la que tú eras el queso. Tú con carrera en el amor y yo en primero de la ESO pa' estudiar el primer beso que me diste. Y ahora te digo que no tienes corazón, que no me dejas elección, que nuestra relación fue un chiste. Querida Barbie de Extra Radio, corre tú quien te está esperando. Huele aire de primavera, tengo alergia en el corazón. Voy cantando por la carretera, de copiloto llevo el sol. Y a mí no me hace falta estrella, que me lleve hasta tu portal. Como ayer estaba borracho, fui tirando miga de pan. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa. Procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa. Sin complejos ni temores, canto rumba de colores. Y el llorar no me hace daño siempre, cuando tú no llores. Ay, siempre y cuando tú no llores. Y el milindri a mí me llama. En el mundillo calé. Porque al coger mi guitarra, se me van solo los pies Y este año le pido al cielo, la salud de la anterior No necesito dinero, voy sobrado en el amor Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa Procurando no hacer ruido, metido con una sonrisa Sin complejos ni temores, canto rumba de colores Y el llorar no me hace daño siempre, cuando tú no llores Siempre, cuando tú no llores Y no quiero amores, no correspondidos No quiero guerras, no quiero amigos que no me quieran Sin mi galones, no me tire flores Ni falsas miradas, de represión que no dicen nada Del corazón que me la propone Porque voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa Procurando no hacer ruido, metido con una sonrisa Sin complejos ni temores, canto rumba de colores Y el llorar no me hace daño siempre, cuando tú no llores Siempre, cuando tú no llores Siempre y cuando tú no llores Siempre que no me abandones Siempre que de tu mirar te ha salido, corazones Siempre y cuando tú no llores Siempre que no me abandones Siempre que con tu palabra calme todos mis temores Siempre y cuando tú no llores, no llores, no llores Yo te prometo que yo seré quien cuide tus sueños Y cuando tú estés despierta, el que te ayude a tenerlos Yo te prometo una luna desnuda que sea testigo de nuestra locura Que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra Que no cortaré más flores solo por adornar otras Que confundirás tus manos con las mías Yo te prometo amor que eres lo más bonito que he visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo, tú prométeme una madrugada Pa' cantarte por compay segundo mientras tú me bailas como Lady Gaga Te prometo amor que solamente yo tengo en mi mente Pedirte una noche porque no necesitaré más Que me oye de San Blas sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad corazón de que nos besemos a solas Tu vida será una canción buena, malo, suma Yo te prometo que yo jamás te haré una promesa Que no pretenda cumplir, jamás me iré a la francesa Yo te prometo una luna desnuda que sea testigo de nuestra locura Que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra Que no cortaré más flores solo por adornar otras Que confundirás tus manos con las mías Yo te prometo amor que eres lo más bonito que he visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo, tú prométeme una madrugada Pa' cantarte por compay segundo mientras tú me bailas como Lady Gaga Te prometo amor que solamente yo tengo en mi mente Pedirte una noche porque no necesitaré más Que me oye de San Blas sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad corazón de que nos besemos a solas Tu vida será una canción buena, malo, suma Porque cuando un hombre ama a una mujer Lo sabe desde el momento en que la ve Y no importa si algo falla o de la mano de quien vaya Si se ríe o si se calla Porque cuando un hombre ama a una mujer Es como si le empezara a parecer Que lleva tiempo dormido Pensando que estabas vivo Yo te prometo contigo Envejecer Sí señor, vete Vete con su puto dinero de mierda ¿Por qué tienes que hacerlo siempre tan difícil? ¿Cómo te va siendo este papá? ¿Qué me estás tonta? ¿Se lo ponen así? Felicito yo que voy con él, ¿entiendes? Bueno, pues vete Vete, de puta madre, vete Pero que sepas que no te vas con él Que te vas con su dinero ¿Y tú qué sabes? Por lo menos él tiene un futuro, no como tú Estás hablando de un futuro Un futuro con un tío que ni siquiera quieres Que te tiene por un capricho de hoy Que mañana tendrá otro Que te acabará dejando tirada, María Y luego te acabarás acordando de mí De ti y de tus bocarillas de chorizo Vámonos, María Tengo el coche mal aparcado Sí, claro, no voy a hacer que la grúa Se te lleve el Ferrari de papá Es lo único que a ti te importa ¡Palo! ¡Basta! No va a cambiar, no Vete detrás de su puto dinero de mierda ¿Eh? Vete detrás de su dinero de mierda Educadamente te daré un consejo Que probablemente todavía no sabes El demonio sabe mucho más por viejo Que por ser el rey de todos nuestros males Con la realidad te vas a dar de bruces Si piensas que un euro es mejor que un detalle Porque una ventana que da un patio luces Puede brillar más que una que da la calle Y ahora vete En busca de aquella cartera que sostenga Tus tratamientos de belleza Mientras tengas Porque sabrás que eso no dura eternamente Amiga mía Así que vete En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganador se te despeña Recuerda que tú Rechazaste ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tipo Qué pena me das niñita consentida Con tu cheque falso al portamor vencido Aunque pensándolo bien ¿Cuál sería nuestro futuro? Tú que prefieres un beso que un beso Y yo no tengo ni un puto duro Tú que solo comes hojas Y yo solo carne roja Yo vivo en un cuento chino Y tú en una peli de al modo bal Tú que presumes de atea Mientras yo vivo de la marea Con Dios puso en mi garganta Y ahora vete En busca de aquella cartera que sostenga Tus tratamientos de belleza Mientras tengas Porque sabrás que eso no dura eternamente Amiga mía Así que vete En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganador se te despeña Recuerda que tú Rechazaste ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tipo Que pena me das ni mitad consentida Con tu cheque falso al portaport vencido Yo solo espero que esto no señale proche Pero cuando no te quede Te choque al cantar Te sentirás vacía Y como un jarro de agua fría será Y como un jarro de agua fría será Cuando mires atrás Cuando mires atrás Que dura ¡Si te pide al cantar! Que da ¡Si te pide al cantar! ¡Oh! 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 ! ¡Oh! 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 Hoy le pido a mis sueños que te quiten la ropa Que conviertan en besos todos mis intentos de morderte la boca Y aunque entiendo que tú, tú siempre tienes la última palabra en esto del amor Hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta Que me dé valor y arrojo en la batalla pa' ganarla Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas No se asuste señorita, nadie le ha hablado de boda Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama Tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos Tu ladrón, tu policía, tu jardín con elanitos Quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeza Hoy le pido a la luna que me alargue esta noche Y que alumbre con fuerza este sentimiento y baile en los corazones Y aunque entiendo que tú, será siempre ese sueño que quizás nunca podría alcanzar Yo hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta Que me dé valor y arrojo en la batalla pa' ganarla Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas No se asuste señorita, nadie le ha hablado de boda Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama Tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos Tu ladrón, tu policía, tu jardín con elanitos Quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeza Y es que yo quiero ser el que nunca olvida tu cumpleaños Quiero que seas mi rosa y mi espina aunque me hagas daño Quiero ser tu carnaval, tus principios y tus finales Quiero ser el mar donde puedas ahogar todos tus males Quiero que seas mi tango de Gardel, mis octavillas Mi media luna de miel, mi blues, mi octava maravilla El baile de mi salón, la cremallera y los botones Quiero que lleves tu falda y también mis pantalones Quiero ser tu astronauta, el primer hombre que pise tu luna Llevando una bandera de locura Para pintar tu vida de color, de pasión, de sabor, de emoción y ternura Sepa usted que yo ya no tengo cura Sin tu amor Huele aire de primavera Tengo alergia en el corazón Voy cantando por la carretera De copiloto llevo el sol Y a mí no me hace falta estrella Que me lleve hasta tu portal Como ayer estaba borracho Fui tirando miga de pan Voy caminando por la vida Sin pausa pero sin prisa Procurando no hacer ruido Vestió con una sonrisa Sin complejos ni temores Canto rumba de colores Y el llorar no me hace daño Siempre cuando tú no llores Siempre cuando tú no llores Y el milindri a mí me llaman En el mundillo calé Porque al coger mi guitarra Se me van solo los pies Y este año le pido al cielo La salud del anterior No necesito dinero Voy sobrado en el amor Voy caminando por la vida Sin pausa pero sin prisa Procurando no hacer ruido Vestió con una sonrisa Sin complejos ni temores Canto rumba de colores Y el llorar no me hace daño Siempre cuando tú no llores Siempre cuando tú no llores Y no quiero amores No correspondidos No quiero guerras No quiero amigos Que no me quieran Sin mi galones No me tire flores Ni falsas miradas De represión Que no dicen nada Del corazón que me la propone Porque voy Caminando por la vida Sin pausa pero sin prisa Procurando no hacer ruido Vestió con una sonrisa Sin complejos ni temores Canto rumba de colores Y el llorar no me hace daño Siempre cuando tú no llores Siempre cuando tú no llores Siempre cuando tú no llores Siempre que no me abandones Siempre que de tu mirar Me ha salido corazones Siempre cuando tú no llores Siempre que no me abandones Siempre que con tu palabra Calme todos mis temores Siempre cuando tú no llores No llores No llores Si ella supiera Que por la noche bailas conmigo A la luz de los faros de un coche Con la luna de único testigo Que tú no llores Que tú me elevas Y que en tus brazos me llevas al cielo Cada vez que se escapa un te amo El tiempo se vuelve de hielo Si ella supiera Si ella supiera que en cada palabra Desaparece todo lo prohibido Si ella supiera que pueden amarse Los desconocidos Provocaste un seísmo que lo pudo sentir Hasta el niño inocente Que aún habita en mí El espejo no miente Me veo diferente Y aunque suene injusto y cruel No sospecha nada De que estoy contigo De que mi universo Comienza en tu pecho Y termina en tu ombligo No sospecha nada De que en el silencio Vive la traición Puerta con puerta Con nuestros remordimientos Aunque de nada me arrepiento Ay Dios Si ella supiera lo que hacemos los dos Ay Dios Si ella supiera lo que hacemos tú y yo Si ella supiera que estando contigo Desaparece todo lo prohibido Si ella supiera que pueden amarse Los desconocidos Si ella supiera que pueden amarse Los desconocidos Ay Dios Si ella supiera lo que hacemos los dos Ay Dios Ay Dios Ay Dios Si ella supiera lo que hacemos tú y yo Si ella supiera que estando contigo Desaparece todo lo prohibido Si ella supiera que pueden amarse Los desconocidos Si ella supiera que pueden amarse Los desconocidos Dejame recorrer tu cuerpo con mi boca Déjala lengua arder como un volcán Si sobra está la piel que hacemos con la ropa Y al abrazarte fuerte puedo volar Dejemos que la magia nos venga a ver Entrelazados a tres metros del suelo Que no nos quede nada por esconder Y que se entere el mundo Que por ti me muero Oh 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 Gracias por ver el video.